El 11 de marzo de 2011, me encontraba en una plataforma de trenes en Shinganahua, Tokio, para visitar la misión Japón-Kobe. Aproximadamente a las 2.46 de la tarde, hubo un terremoto masivo de magnitud 9.0. No me pude mantener de pie debido al intenso zarandeo y me aferré a un barandal de unas escaleras. Las luces empezaron a caer. Todo Tokio estaba en estado de pánico. Afortunadamente, no resulté herido. Y cuatro horas más tarde, sentí alivio al enterarme de que toda mi familia estaba a salvo. Por televisión, transmitían escenas aterradoras e impactantes. Un gigantesco maremoto azotó la región de la misión Misión Sendai. Arrasaba todo a su paso, autos, casas, fábricas y campos. Estaba atónito ante las trágicas imágenes. Lloré y supliqué con fervor que la protección y la ayuda de nuestro Padre Celestial estuviera con la gente que vivía en esa región, a quienes tanto amaba. Más tarde, se confirmó que todos los misioneros y los miembros de la iglesia estaban a salvo. No obstante, afectó a muchos miembros que perdieron a familiares, sus casas y posesiones. Murieron más de 20.000 personas. Las comunidades quedaron destrozadas y muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares como resultado del accidente de la planta de energía nuclear. Desastres como estos están haciendo estragos en muchas partes del mundo hoy día, causando la pérdida de muchas vidas. Se nos advierte que ocurrirán desastres, guerras e innumerables dificultades en el mundo. Cuando de pronto se nos sobrevienen pruebas como estas, quizás nos preguntemos, ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿O por qué tengo que sufrir? Por mucho tiempo, después de que me convertí al Evangelio, no tenía una clara respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se me dan las pruebas? Comprendía la parte del plan de salvación de que seremos probados. No obstante, en lo referente a esa pregunta, en realidad no poseía una convicción que fuese lo suficientemente poderosa para dar una respuesta apropiada. Pero llegó un momento en mi vida en que yo también pasé una prueba grande. Cuando tenía 30 años, visitaba la misión Nagoya como parte de mi llamamiento. Después de la reunión, el presidente de la misión hizo amablemente los arreglos para que los élderes me llevaran al aeropuerto. Sin embargo, al llegar a la boca calle, al final de una empinada colina, un enorme camión salió disparado por detrás de nosotros a gran velocidad. Se estrelló en la parte trasera de nuestro auto y lo lanzó unos 20 metros hacia adelante. Lo terrible de todo esto es que no llevaba conductor. La parte de atrás de nuestro auto se comprimió a la mitad de su tamaño original. Afortunadamente, los élderes y yo sobrevivimos. Sin embargo, al día siguiente empecé a experimentar dolores en el cuello y los hombros y a tener un terrible dolor de cabeza. A partir de ese día, no podía dormir y tuve que vivir todos los días con dolor, tanto físico como mental. Le pedí a Dios que por favor me sanara del dolor. Pero esos síntomas persistieron más o menos 10 años. Durante ese tiempo, acudieron a mi mente sentimientos de duda y me preguntaba, ¿por qué tengo que sufrir este dolor? No obstante, a pesar de que toda esta clase de sanación que buscaba no se me concedió, me esforcé por ser fiel a guardar los mandamientos de Dios. Seguí orando a fin de que pudiese resolver las dudas que tenía con respecto a mis pruebas. Hubo un momento en que tuve dificultades con otro asunto personal. Y me inquieté porque no sabía cómo afrontar esa nueva prueba. Oré para recibir una respuesta, pero no la recibí de inmediato. De manera que fui a hablar con un líder de la iglesia en quien confiaba. Mientras conversábamos, con amor en su voz, dijo, Hermano Aoyagi, ¿no es el experimentar esta prueba el propósito por el que está en esta tierra? ¿No es suficiente aceptar todas las pruebas de esta vida por lo que son y después dejar el resto al Señor? ¿No cree que ese problema se resolverá cuando seamos resucitados? Cuando oí esas palabras, sentí fuertemente el Espíritu del Señor. Había oído esa doctrina infinidad de veces, pero los ojos del entendimiento no se me habían abierto al grado que lo fueron en esa ocasión. Comprendí que esa era la respuesta que le había estado suplicando al Señor en mis oraciones. Pude comprender claramente el plan de salvación de nuestro Padre Celestial y volver a entender ese importante principio. En Abraham, el Señor Dios declaró y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. El principio era que el Dios que creó los cielos y la tierra conoce el gran desafío de esta tierra y que Él tiene dominio sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y que a fin de llevar a cabo el plan de salvación, Él nos da muchas experiencias diferentes, o sea, pruebas, mientras estamos en esta tierra. El Señor le dijo a José Smith, Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Por tanto, persevera en tu camino, porque Dios estará contigo para siempre, jamás. Las pruebas de esta tierra, incluso las enfermedades y la muerte, son parte del plan de salvación y son experiencias inevitables. Es necesario que perseveremos en nuestro camino y aceptemos nuestras pruebas con fe. Sin embargo, el propósito de nuestras vidas no es simplemente soportar las pruebas. Nuestro Padre Celestial envió a su amado Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, a fin de que pudiésemos superar las pruebas que afrontamos en la tierra. En otras palabras, Él hace que nuestras cosas débiles sean fuertes. Él expía nuestros pecados y nuestras imperfecciones, y hace posible que obtengamos inmortalidad y vida eterna. El presidente Henry B. Eyring dijo lo siguiente, Pero la prueba que nos da a un Dios amoroso no es ver si somos capaces de sobrellevar la dificultad, sino si la sobrellevamos bien. Superamos la prueba cuando demostramos que lo recordamos y a los mandamientos que nos ha dado. Persevera en tu camino. Es una decisión clave en tiempos de prueba. Volvamos nuestros corazones a Dios, especialmente cuando afrontemos pruebas. Obedezcamos humildemente los mandamientos de Dios. Demostremos fe para reconciliar nuestros deseos con la voluntad de Dios. Consideremos ahora el impacto del choque en Nagoya. Podría haber muerto en ese accidente. Sin embargo, mediante la gracia del Señor, milagrosamente sobreviví. Y sé que mis sufrimientos fueron para mi aprendizaje y crecimiento. Mi Padre Celestial me educó para templar mi paciencia y desarrollar compasión, y para consolar a los que sufren. Al reconocer eso, el corazón se me llenó de consentimientos de agradecimiento hacia mi Padre Celestial por esa prueba. Pongan a Dios en primer plano. No importan las pruebas a las que enfrenten. Amen a Dios. Tengan fe en Cristo y entréguense a Él en todas las cosas. Moroni le hace a tales personas la siguiente promesa. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Testifico con sinceridad que Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo viven, y que las promesas para aquellos que perseveren en el camino y lo aman se cumplirán en las pruebas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.